Espero que lo hayan pasado bien loco, esto fue la Metal Slip de Defense Parte 1 Esto ha sido Boobr Este es el último tema, se llama Sesenta Treinta Para aquellos que realmente disfrutan de Poca ¿Verdad loco? Como siempre dice la historia Nunca le den Poca a alguien que les pida Vamos loco, el último tema Sesenta Treinta, háganse mierda porque acá está salido todo loco Vamos Loco Trabajo Ya esta Tebe Mira Si Ya te Si Si Te Trabajo Espéalo Ya Bomb ş ¡Suscríbete! 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 ¡Claro, Marocos!